Ahora el sector de sus denuncias. Yo Periodista. Vesinos se quejan debido a que constantemente conductores dejan sus vehículos estacionados sobre la acera. Esto sucede en la calle Juan Manuel Loza. Y nuevamente comerciantes avasañan las calles de Ciudad de El Alto. Esto ocurre en Villa Bolívar C. El Alto. Piden orden a la alcaldía. Este accidente se registró en Llojeta, donde este Pumacatari habría chocado a un minibus y además la baranda de seguridad del lugar. Y pasajeros que viajan a Oruro denuncian a este bus de la empresa Nacer por quedarse a esperar pasajeros más de una hora en El Alto, perjudicando al resto de la gente. Yo.